Buenas tardes, Presidente, compañeros diputados. La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Paulo Freire. Como bien sabemos, un ciclo escolar ha culminado. Y de acuerdo al calendario escolar del ciclo 2019-2020, este concluyó el 6 de julio, pero con una peculiaridad. Dada la situación en la que vivimos, tuvimos un elemento que dañó gravemente el sistema educativo y que de alguna manera intervino en las aulas, intervino en las formas de trabajar, y me refiero al COVID-19. Esta emergencia sanitaria obligó a los maestros a sustituir el salón de clases por espacios en sus casas, dejar de lado el pizarrón y los plumones por computadoras y archivos digitales. Muchos profesores acostumbrados a tan solo estar frente al grupo y tener clases presenciales, tuvieron que aprender otros estilos, otras formas, a marchas forzadas de usar algunas diferentes plataformas digitales para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Y adquirieron otras habilidades, otros conocimientos pertinentes para poder llegar a todos y a cada uno de sus alumnos. Los maestros tuvieron que sustituir su horario normal por un horario permanente, ya que todo el día pudieron estar recibiendo tareas y exámenes contestando a sus alumnos a través de los diferentes medios de comunicación, de los canales de comunicación, docentes, para tratar de reemplazar la presencia en el aula. Todo este esfuerzo extra que están desarrollando mis compañeros de la educación no está siendo compensado. Sin embargo, por la vocación, sabemos que lo harían en esta ocasión como lo hicieron y las veces que sea necesario. Porque cuando juraron servir a la niñez y a México, lo hicieron con corazón. A raíz de esta pandemia, nació la costumbre de aplaudir a los profesionales de la salud y a los responsables de seguridad pública. Pero, ¿qué hay de los maestros y maestras? Yo desde mi curul quiero levantar la voz para pedir un reconocimiento a la labor fundamental que están desarrollando mis compañeras y compañeros docentes. Y no olvidemos que, como decía Pablo Freire, la educación es libertad. Y desde aquí, un reconocimiento, un aplauso, un cariño sincero a todo mi gremio magistral que lidió con esta situación y que aprendió y que de alguna manera nos vamos renovando constantemente. Muchas gracias. 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 Gracias.